despidos gratis indefinidos y gastos a cargo del estado la promesa de box para 23 jota box lleva en su programa electoral distintas medidas que básicamente se deduce que van a facilitar el despido es decir box habla de que parte del despido será a cuenta del estado y además habrá una bonificación a los nuevos empleos durante los primeros años estos sistemas estos incentivos lo que han demostrado siempre es que una vez acaban los incentivos se despide a la gente es decir si no es un trabajador que lleva un montón de años o un trabajador que es esencial y que no puede descubrir lo que ocurre con esto es que hay un despido inmediatamente después vale casi todo el mundo que ha trabajado en un empleo que no ha sido esencial su labor lo ha vivido vale que por no hacerle fijo por ejemplo con el anterior sistema se echaban a la calle no entonces lo que box propone es muy parecido a esto y además otras cositas más que vamos a comentar esto ha sido muy sonado bueno bastante poco sonado para lo que significa antes en el foco cuando estábamos hablando juan fernillo hablábamos de que podría suponer que un partido como box llegará a tocar poder y los argumentos que hemos utilizado están basados no únicamente en las declaraciones que han hecho en lo que ha hecho el pp en el pasado y podría estar dispuesto a hacer en un futuro o a lo que han hecho aliados de box en europa que también sino también a lo que ellos mismos dicen en su propio programa electoral si es que no hay que irse muy lejos de acuerdo y por eso hemos publicado esta noticia en el descubierto que tiene que ver con una medida muy concreta que tiene box en su programa concretamente en la página 22 del programa donde dice textualmente y leo promoveremos el empleo estable duradero y de calidad mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida bonificando a 100% los nuevos empleos durante el primer año para cualquier edad y al 50% el segundo año es decir que las empresas que contraten a gente sea cual sea su condición sabéis que las empresas cuando pagan un salario en las cotizaciones a la seguridad social que se hace por ese salario no y de la cual la seguridad social tiene un montante junto con las contribuciones que pueden hacer pensionistas etcétera parados también conforman un montante que de ahí se pagados en la educación la sanidad bueno la sanidad pero mejor dicho la sanidad las pensiones etcétera vale es decir tanto los empresarios como los trabajadores contribuyen al bolsillo de la seguridad social para pagar desempleo etcétera vale es decir es muy importante esto vale porque de las contribuciones a la seguridad social se pagan muchas cosas y todo lo que no se pueda sacar de ahí se paga de los presupuestos del estado esto es muy importante porque de lo que paga el empresario por contratar se saca una parte muy importante de las contribuciones a la seguridad social entonces lo que está proponiendo box es que esa contribución que hace el empresario lo que hace las empresas la paga la suma al estado que lo paguemos todos y todas con nuestros impuestos básicamente y que sea el empresario el que se libre bajo la premisa de que está creando empleo pero solamente si se hace de manera indefinida que tú dices a priori por decir vale si es contrato temporal no si es contrato normal y corriente no pero si es un contrato indefinido pues entonces sí con lo cual estás promoviendo que se contrate a alguien de manera indefinida cuando tú contratas a alguien de manera indefinida supuestamente despedirlo cuesta más porque es más caro tienes que pagar una indemnización por después despido mayor pero además esto se va a alargar hasta el segundo año porque solamente los empresarios solamente tendrán que pagar la mitad y además esto será solamente con los nuevos empleos que significan los nuevos empleos no está muy claro box no lo aclara puede referirse a nuevos empleos dentro de la misma empresa que hagan referencia al mismo cargo es decir si yo contrato a alguien para un puesto de yo que sé conserje y lo despido al tercer año si vuelvo a contratar a alguien de conserje se entiende que no es un nuevo empleo y a lo mejor ahí no pasa nada o se puede entender como un contrato hecho por la misma empresa es decir la empresa cada vez que contrata o sea si una empresa contrata por primera vez en su historia pues entonces se le aplican se le aplicarían estas deducciones pero una vez vuelve a contratar pues ya no se le aplicaría por tratarse de la misma empresa pueden ser estas dos opciones pero box no lo aclara de acuerdo a priori esta primera lectura puede decir bueno no es muy justo vale porque el trabajador el asalariado sigue contribuyendo a la seguridad social a él no se le aplica absolutamente ninguna reducción es decir beneficia directamente al empresario pero a lo mejor puede favorecer el empleo pero cuál es el problema se le subida un pequeño detalle que es que las indemnizaciones por despido son muy inferiores a la cotización que paga el empresario por la seguridad social y esto es un cálculo muy sencillo muy sencillo vale las cotizaciones a cargo de la empresa oscilan entre un 31,9 por ciento y un 38,3 por ciento son datos que puede consultar cualquiera vale un porcentaje que se explica sobre el salario de la persona contratada que esto varía según tipo de actividad tipo de contrato etcétera vale mientras que la indemnización por despido puede ser en caso de despido improcedente a 33 días por año trabajado es alrededor del 9% sobre el salario si es por despido objetivo a 20 días por año es decir en torno al 5,5 por ciento sobre el salario o de 12 días por año en caso caso de contado temporal es decir alrededor de un 3,29 por ciento por lo tanto con una sencilla regla lógica al empresario le sale mucho más barato contratar a un trabajador como indefinido despedirlo al segundo al tercer año y contratar a otro de hecho le 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 sale a deber sale perdón le sale a pagar y prácticamente le estás pagando al trabajador por despedir sale mucho más rentable lo que gana contratando despidiendo y contratando es mucho más que despidiendo y ahí es donde box o gente que defiende esto puede decir bueno pero solamente en caso de nuevos empleos ella pero esto no se sabe muy bien a qué se refiere he mencionado dos casos pero es que los dos casos se pueden trampear por ejemplo en el caso que puede en el caso que he puesto de ejemplo en el caso de contratar a un conserje vale te contrato a ti como conserje te despido al segundo año y si contrato a otra persona de nuevo para ese puesto de trabajo para el puesto de conserje ya no valdría pero como lo puedo regular porque yo puedo crear un puesto muy similar al del conserje que se dedique a tareas parecidas pero yo lo puedo justificar como es un como que es un empleo distinto y ya no se aplicaría a esta medida que propone box pero vamos a suponer que el segundo que es el segundo caso que sólo se aplica a nuevas empresas vale que por lo tanto si una empresa haya contratado una plantilla pues se le aplica a esta bonificación en el caso de estos nuevos empleos pero se vuelve a contratar siempre que sea bajo esta misma empresa o este mismo empleador pues ya no se aplica esa bonificación pues es muy sencillo contrato a nombre de otra empresa a nombre de otra asociación a nombre de otro empleador si es que esto aquí está pasado ya es que ciertas bonificaciones que obtienen algunos empleadores algunas empresas que tiene como objetivo nuevas empresas cosas para emprendedores bonificaciones que tiene que ver precisamente con el hecho de que la casa sea nueva o esté contratando por primera vez etcétera o bonificaciones que solamente se aplican una vez a la misma empresa muchas veces la van pasando pasando a los empleados de empresa en empresa empezaste en una etcétera luego has pasado a un autónomo que te contrata de ahí pasas a una empresa pero es que también dices bueno se considera nuevo empleo puede haber un tercer caso en función del tiempo no si puedes a contratar a una persona en pasado equis tiempo hasta que no pasa equis tiempo no se considera nuevo empleo cuánta a cuántas personas me han echado del trabajo en plan de bueno te doy de baja a seis meses estás en el paro y te vuelvo a contratar es decir hay muchísimas maneras de saltarse la ley en este sentido si lo vemos a diario vemos a diario por la falta de inspección por la falta de concreción labor legal es decir por la falta de asesoramiento pero es que box ni siquiera aclara a qué se refiere con esto de nuevo empleo por lo tanto a priori estamos aprobando o sea box estaría a favor de una medida a la cual le sale rentable le sale le sale a pagar a la empresa despedir al trabajador ya no es que les haga gratis es que de facto le sale bien y si de y si del empresario sale el 40 por ciento de la cotización que paga a la seguridad social si las empresas empiezan a acogerse a esta bonificación la merma en los ingresos a la seguridad social puede ser enorme es decir estamos perjudicando al estado en su conjunto por la merma en los ingresos al empleo por estar despidiendo con la tanto despidiendo y contratando por lo tanto de empleo estable nada de decir no se está prometiendo empleo estable para nada y estamos perjudicando al propio trabajador que va a ser despedido al segundo o al tercer año es una medida pensada por y para el empresario por y para el empleador que además es que no tiene ningún sentido sabes que es que no me cabe en la cabeza que esto lo vayan a probar es que no tiene ningún sentido salvo que sean casos súper específicos pues que no tiene ningún sentido y muy gracioso porque estamos aquí hablando todo el tiempo que está muy bien en la defensa de los derechos lgbtbi de los derechos de las mujeres etcétera y te cuelan una medida que puede llevar al traste de la economía entera de un país y que acaba con los derechos laborales de un plumazo claro es que box igual que box inventa cosas como es que no estamos no somos homófobos es que estamos en contra del lobby lgbtbi evidentemente vos no te va a decir vamos a probar el despido libre vamos a probar el despido gratis que a las empresas no les cueste un puto duro despedir hombre es que eso no te lo pueden decir o podrían pero no no pueden ir a cara pero a cara pero con ciertas cosas pero te dicen que van a bonificar a las empresas por hacer contratos indefinidos y para promover el empleo estable y cuela pero no hombre en cuidado con esto porque a las empresas les sale bien despedir y no se ha oído nada de esto a ver los que estáis viendo el debate que soy mucho de hecho pues habéis ido un montón imagino que a ver el debate muchas gracias mer por regalar esa suscripción a requería de verdad muchas gracias muchas gracias mel muchísimas gracias a ver si sale esto en el debate a ver si alguien se lo saca en el debate hoy en esta medida que como la vas a aplicar que a veces hacen las preguntas concretas pero hacer las preguntas correctas también es muy importante y saber dónde pillarles porque es que esto de verdad es que esto es una puñetera la barbaridad y no ha visto que box lo haya explicado en ningún sitio lo haya dicho en ningún sitio pero claro es un guiño a las élites económicas entonces bueno nos hemos hecho eco de ello porque también es interesante hablar de cómo puede repercutir en los derechos de la inmensa mayoría que ha salido de este país una medida como esta totalmente totalmente es que como sabemos es todo el rato el truquito de la guerra cultural con la guerra cultural te coge tu atención y mientras tanto van socavando derechos para los trabajadores para que una élite económica pues bueno le vaya mejor las cosas ya está si es que están todos haciendo eso por eso cuando empiecen a a gobernar en algunos en algunos gobiernos autonómicos y tal tenemos a poder ver qué hacen con alguna de estos temas y ya bueno si si consiguieran ganar que está por ver vale sabemos que hay partido y que el domingo vamos a ir todos todos a votar en el peor de los casos se consiguieran gobernar vais a ver todas las que harían con los derechos laborales de este país vale y con los sindicatos y con tal porque esta gente que está todavía con el discurso de trabajadores trabajadores que además no es que les funde un montón pero algo les funciona luego son son es que son lo más anti obrero que puede existir la verdad